Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, capítulo 5 El último tercio del discurso del director se malogró en parte por haberse reanudado las discusiones y otros escarceos entre algunos de los chicos más traviesos y por inquietudes y murmullos que se extendían cada vez más, llegando su oleaje hasta las bases de aisladas e inconmovibles rocas como Sid y Mary. Pero todo ruido cesó de repente al extinguirse la voz de Mr. Walters y el término de la discusión y del discurso fue recibido con una silenciosa explosión de aprobación. Buena parte de los cuchicheos habían sido originados por un acontecimiento más o menos inusitado, la entrada de visitantes. Eran estos el abogado Thatcher acompañado por un anciano decrépito, un gallardo y campanudo caballero de cabello gris, entrado en años, y una señora solemne que era sin duda su mujer y que llevaba a una niña de la mano. Tom había estado intranquilo y lleno de angustia y de aflicciones y aún de remordimientos. No podía cruzar su mirada con la de Amy Lawrence ni soportar las que ésta le dirigía, pero cuando vio a la niña recién llegada, su alma se inundó de dicha. Un instante después estaba presumiendo a toda máquina, pellizcones a los otros chicos, tirones de cabello, muecas con la cara, en una palabra empleando todas las artes de seducción que pudieran fascinar a la niña y conseguir su aplauso. Su loca alegría no tenía más que una mácula, el recuerdo de su humillación en el jardín del ser angélico y ese recuerdo escrito en la arena iba siendo barrido rápidamente por las oleadas de felicidad que en aquel instante pasaban sobre él. El caballero del cabello gris resultó un gran personaje, nada menos que el juez del condado, sin duda el ser más augusto que los niños habían visto en su vida y pensaban de qué sustancia estaría formado y hubieran deseado oírle rugir y hasta tenían un poco de miedo de que lo hiciera. Había venido desde Constantinopla, situada a doce millas de distancia y por consiguiente había viajado y había visto mundo. Aquellos mismos ojos habían contemplado la casa de justicia del condado, de la que se decía que tenía el techo de zinc. El temeroso respeto que inspiraban estas reflexiones se atestiguaba por el solemne silencio y por las filas de ojos abiertos en redondo. Aquel era el gran juez Thatcher, hermano del abogado de la localidad. Chef Thatcher se adelantó enseguida para mostrarse familiar con el gran hombre y excitar la envidia de la escuela. Mr. Walters se puso a presumir con toda suerte de bullicios y actividades oficialescas, dando órdenes, emitiendo juicios y disparando instrucciones aquí y allá y hacia todas partes donde encontrara un blanco. El bibliotecario presumió corriendo de acá para allá con brazadas de libros y con toda la varaunda y aspavientos en que se deleita la autoridad insecto. Las señoritas instructoras presumieron inclinándose melosamente sobre escolares a los que acababan de tirar de las orejas, levantando deditos amenazadores delante de los muchachos malos y dando amorosas palmaditas a los buenos. Los caballeretes instructores presumían prodigando consejo y otras pequeñas muestras de incansable celo por la disciplina, y unos y otros tenían grandes quehaceres en la librería, que los obligaban a ir y venir incesantemente y, al parecer, con gran trabajo y molestia. Las niñas presumían de mil distintos modos y los muchachos presumían con tal diligencia que llenaban el aire de proyectiles de papel y el rumor de discusiones. Y cerniéndose sobre todo ello, el gran hombre seguía sentado y radiaba una majestuosa sonrisa judicial sobre toda la concurrencia, y se calentaba al sol de su propia grandeza, pues estaba presumiendo también. Solo una cosa faltaba para hacer el gozo de Mr. Walters completo, y era la ocasión de dar el premio de la Biblia y exhibir un fenómeno. Algunos escolares tenían vales amarillos, pero ninguno tenía los necesarios. Ya había él investigado entre las estrellas de mayor magnitud, y entonces, cuando había muerto para él toda esperanza, Tom Sawyer se adelantó con nueve vales amarillos, nueve rojos y diez azules, y solicitó una Biblia. Fue un rayo cayendo de un cielo despejado. Walters no esperaba una cosa semejante de tal persona ni en los próximos diez años, pero no había nada que discutir. Allí estaban los vales y eran moneda legal. Tom fue elevado en el acto al sitio que ocupaban el juez y los demás elegidos, y la gran noticia fue proclamada desde el estrado. Era la más pasmosa sorpresa de la década, y tan honda sensación produjo que levantó al héroe nuevo hasta la altura misma del héroe judicial. Todos los chicos estaban muertos de envidia, pero los que sufrían más agudos tormentos eran los que se daban cuenta demasiado tarde de que ellos mismos habían contribuido a aquella odiosa apoteosis por ceder sus vales a Tom, a cambio de las riquezas que había amontonado, vendiendo permisos para blanquear la pared de la tía Polly. El premio fue entregado a Tom con toda la efusión que el director consiguió hacer subir hasta la superficie en aquel momento, pero le faltaba espontaneidad, pues el pobre hombre se daba cuenta de que había allí un misterio que quizá no podría resistir el más ligero análisis. Era simplemente absurdo pensar que aquel muchacho tuviera almacenados en su cabeza dos mil versos bíblicos, cuando una docena bastarían sin duda para forzar y distender su capacidad. Amy Lawrence estaba orgullosa y contenta, y trató de hacérselo comprender a Tom, pero no había modo de que él la mirase. No, no adivinaba la causa. Después se turbó un poco. Enseguida le asaltó una vaga sospecha y se disipó y tornó a subir. Vigiló atenta. Una furtiva mirada fue una revelación, y entonces se le encogió el corazón, y experimentó celos y rabia, y se le borraron las lágrimas, y sintió aborrecimiento por todos, y más que por nadie, por Tom. Tom fue presentado al juez, pero no pudo articular palabra. Tenía la lengua paralizada, respiraba con dificultad y le palpitaba el corazón, en parte por la imponente grandeza de aquel hombre, pero sobre todo porque era el padre de ella. Hubiera querido postrarse ante él y adorarlo, si hubieran estado oscuras. El juez le puso la mano sobre la cabeza y le dijo que era un hombrecito de provecho, y le preguntó cómo se llamaba. El chico tartamudeó, abrió la boca y suspiró más que dijo, Tom. No, Tom, no, es Thomas. Eso es, ya pensé yo que debía faltar algo. Bien está, pero algo te llamarás además de eso, y me lo vas a decir, ¿no es verdad? Dile a este caballero tu apellido, Thomas, dijo Walters, y dile además, señor, no olvides las buenas maneras. Thomas Sawyer, señor. Muy bien, así hacen los chicos buenos, buen muchacho, un hombrecito de provecho. Dos mil versículos son muchísimos, y nunca te arrepentirás del trabajo que te costó aprenderlos, pues el saber es lo que más vale en el mundo. Él es el que hace los grandes hombres, y los hombres buenos. Tú serás algún día un hombre grande y virtuoso, Thomas, y entonces mirarás hacia atrás y has de decir, todo se lo debo a las ventajas de la inapreciable escuela dominical, a que asistí en mi niñez. Todo se lo debo a mis queridos profesores que me enseñaron a estudiar. Todo se lo debo al buen director que me alentó y se interesó por mí, y me regaló una magnífica y lujosa Biblia para mí solo. Todo lo debo a haber sido bien educado. Eso dirá Thomas, y por todo el oro del mundo no darías esos dos mil versículos. No, no los darías. Y ahora, ¿querrás decirnos a esta señora y a mí algo de lo que sabes? Ya sé que nos lo dirás, porque a nosotros nos enorgullecen los niños estudiosos. Seguramente sabes los nombres de los doce discípulos. ¿No quieres decirnos cómo se llamaban los primeros que fueron elegidos? Tom estaba tirando de un botón con aire borreguil. Se ruborizó y bajó los ojos. Mr. Walters empezó a sudar, diciéndose a sí mismo. No es posible que este muchacho conteste a la menor pregunta. En mala hora se le ha ocurrido al juez examinarlo. Sin embargo, se creyó obligado a intervenir y dijo, Contesta a este señor, no tengas miedo. Me lo va a decir a mí, dijo la señora. Los nombres de los dos primeros discípulos fueron David y Goliat. Dejemos caer un velo de pudor sobre el resto de la escena. Gracias. Gracias.